bienvenidos a nuestro canal si deseas mantenerte informado de las casas en venta en florida te invitamos a que te suscribas en esta ocasión les traemos una bonita casa en mowbourne en el condado de breva la propiedad tiene tres habitaciones dos baños cochera para dos vehículos 1.324 pies cuadrados lote de 5.663 pies cuadrados año de construcción 1998 bienvenido a esta luminosa casa frente al lago de tres dormitorios y dos baños esta propiedad lista para mudarse ha sido recién pintada y cuenta con un atractivo plano de planta abierta la sala flexible frontal se puede utilizar como oficina comedor formal etcétera la gran sala tiene una vista panorámica del agua y la gran terraza con mosquitero es el lugar perfecto para disfrutar del hermoso clima de florida el interior de esta casa cuenta con tres dormitorios de buen tamaño que brindan un amplio espacio para su familia o invitados de hecho nuevo en 2020 y contra ventanas para todas las ventanas esta casa es perfecta para aquellos que buscan un espacio cómodo y acogedor que puedan llamar suyo el precio de venta es de 299 mil 900 dólares para más información al 321 752 58 58 las ventanas respirales de tuinkos en el medio paralelada las ventanas ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!